Buenas chicas y chicas de youtube como muchos saben yo soy San Miguel Gaveta y aquí está un nuevo video para el canal El juego se llama Papa Sushi, bueno empezamos con el video Gracias por ver 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 el video y 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